No, 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 no. 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 Ya nos tenían encañonados con la pistola. No se muevan, hijos de su puta madre. Y pues insultando, nadie se mueva. Mi papá y yo fuimos separados. Lejos de mi casa, sin dinero y sin mi papá. Mi única opción fue volver a intentar cruzar. Mi sueño era ir a la universidad. Pero todo se complicó. El comercial Satanás difunde otros mentiros, por ejemplo. Hace creer a la gente que la clave de la felicidad está en tener mucho dinero. Y aquí, ¿eh? 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 Gracias.